Hola a las noches, mi nombre es Ángel Romano de Salomás, estudiante de Ingeniería Civil y mi compañero es Diego Cualteros, estudiante de Ingeniería Civil. Yo soy la constitución de la Universidad de México. El tema que nos correspondió es Movimiento a Puntos Simples. Para entender el concepto de Movimiento a Puntos Simples hay que tener dos conceptos claros. Movimiento a Puntos y Movimiento Periodico. Movimiento a Puntos Simples es la idea que se repite y sigue la planta de victoria en I de Huelvo. Una forma explicada es el péndulo. Entonces, cuando el péndulo comienza de A y se traslada a C, como de A, es una obligación. Cuando el péndulo va de A a C, la media posibilación. Y cuando el péndulo va de A a B, es un cuarto de solución. Entonces, hay que tener dos conceptos claros. El concepto de Movimiento a Movimiento Periodico es aquel que se repite regularmente en iguales entre parados de tiempo. Un ejemplo de Movimiento Periodico o del periodo es en un caso de la realidad mundial, como la mostración de las mujeres. Cada uno de los días empieza su ciclo y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Entonces, este es como uno de los tiempos que se repite para el periodo. Bueno, el Movimiento Periodico Simple es un movimiento de equilíbrio realizado por un móvil que es observatorio y periódico. Lo que explicábamos anteriormente. Entonces, la aceleración simple señala hacia la posición de equilíbrio y se mantiene directamente, proporciona la distancia del móvil a la posición de equilíbrio. Esta es la aceleración del Movimiento Armónico Simple. A continuación, mi compañero Llego va a explicar el concepto de la ecuación. Para continuar con la explicación de la aplicación de las ecuaciones diferenciales en el Movimiento Armónico Simple, vamos a continuar desde la ecuación a la que llegó nuestra compañera Tania. Entonces, esta es una ecuación diferencial, y esta ecuación es la que se aplica para el tema de ecuación lineal homogénea o coeficientes constantes. Entonces, quiero que cuando partimos de esta ecuación diferencial, acá lo que hacemos es buscar las raíces para saber si son reales e iguales o reales diferentes o imaginarias. Es que lo que hacemos acá, de acuerdo a esta ecuación, tenemos que M2 más M igual a cero. Y estas son países imaginarias. M1 tiene igual a W por la parte imaginaria, menos, W por la parte imaginaria. De acuerdo al tema de ecuaciones lineales, comunidades por coeficientes constantes, para la ecuación, para las raíces imaginarias, utilizamos una respuesta, una solución que viene de la siguiente manera. De raíces imaginarias es esta, la R, la raíz por X, más 0, por ejemplo, entre la parte imaginaria, más 0, por ejemplo, entre la parte imaginaria. Esa es la solución a este tipo de ecuaciones que son las que se aplican, en este caso, por el movimiento arco-nico-síquico. Aparte de eso, justamente tenemos claro que el periodo es como 2 pi sobre omega y la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, o omega, sobre 2 pi. A continuación, realizaremos un ejercicio donde explicaremos ese ejercicio generalmente y así cumpliremos nuestro ejercicio. En este caso, vamos a explicar el tema que el tránsito de ecuaciones internacionales equivale a crear una masa unida a una exorgencia generalmente respecto a la posición de equilibrio, sujetarla hasta el tiempo que va a ser resultada mejor en este estado. La ecuación característica de ese movimiento, en la siguiente, es similar a la que habíamos trabajado anteriormente. Y este es el gráfico que nos indica sobre el extensivo de capacidad de desarrollar. Nuestro consejo es 0, y después de arriba, y ese trabajo. Entonces, como tal, para este ejercicio, ya nos está diciendo que la condición inicial en 0 es igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De inmediato, derivamos de esta posición y nos va a dar 0. Estas son nuestras condiciones iniciales para arrancar a trabajar. Al tener esta ecuación, ¿qué hacemos? Hallamos las raíces, como lo hicimos anteriormente. Entonces ponemos M cuadrado igual a 4 cuadrado. Lo que hacemos es expresar lo diferente para poder hallar nuestras raíces de manera más cómoda. Y lo igualamos a 0. De esta manera, tenemos que nuestras raíces son 4i y menos 4i. Son imaginarias. ¿Qué hacemos? Ya hemos visto que para las raíces imaginarias nuestra ecuación es esta. 6i coseno de este 4, es esta raíz coseno de 4t, más 0, seno de 4t. Pues ya tenemos esta ecuación de la posición, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar nuestra condición inicial. Esa es la verdad. X de 0 igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que acá ya está X de 0 igual a 10. Entonces, ¿qué nos queda? C1 igual al coseno de 4. Pero tengo que lo reemplazamos por 0, porque estamos diciendo que nuestra condición inicial al tiempo 0, esta posición vale 10. Entonces, nos va a quedar C1 coseno de 4 por 0, más C2, seno de 4 por 0. ¿Qué hacemos? Una multiplicación, multiplicación por 0. Entonces, nos va a quedar que coseno de 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda acá? Que C1 es igual a 10. O sea, ya tenemos nuestra primera, nuestra primera vez que encontramos C1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, recibimos nuevamente nuestra ecuación en la función del tiempo. Ya que tenemos que C1 es igual a 10, que nos da C1, por coseno de 4t, más C2, seno de 4t. Y luego, ¿qué es lo que nos falta para encontrar? Esta C2. ¿Cómo la encontramos? Tenemos una condición inicial en la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos, derivamos esta ecuación. Entonces, nos va a quedar que C1 es igual a la derivada de coseno de menos seno, por la interna, sería 4 por 10. Y a 40, seno de 4t, más 4, la interna, C2, coseno de 4t. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, reemplazamos nuestra condición inicial. X' es seno, igual a cero. Entonces, acá le ponemos, X' 0 es igual a menos 40, seno de 4 por 0, más 4, 0, coseno de 4 por 0. Es decir, esto es coseno de 0. Este coseno de 0 es 1, y este seno se nos va a 0. Entonces, ¿qué hallamos ahí? Veamos, encontramos que C2 es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Describimos en nuestra ecuación original, que es X de 3 igual a C1, coseno de 4t, más C2, coseno de 4t. C2 ya tenemos que 0. Entonces, ¿qué nos queda? X por respecto al tiempo es igual a 10, que nos dio el C1 por coseno de 4t. Y esa es la ecuación de la posición respecto a cualquier instante de tiempo. Muchísimas gracias.